Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Y lo primero que les quiero mostrar es este frame, este cuadro Que estuve comprando para mi diploma del college Porque ya me estuve graduando del college Aquí en Estados Unidos estudias dos años college y dos años universidad y listo Claro que puedes ir directamente a la universidad, solo que te sale un poquito más costoso Por eso es que aquí por lo general uno va para el college y luego a la universidad para que sea más barato Entonces estuve comprando el cuadro que la verdad me encantó, está muy muy bonito Si me siguen en mi canal de vlogs algunos vieron que estuve comprando uno en Hobby Lobby Pero cuando vi este en la tienda del dólar yo dije me voy a llevar este, cuesta un dólar En cambio en Hobby Lobby cuesta $7.99 Entonces si están interesados en comprar un cuadro para su diploma pueden comprarlo en la tienda del dólar Por acá estuve comprándole esto que es una pechera a 8 Ustedes saben que yo utilizo una pechera como gris pero le tapa todo su pelito y no me gusta mucho Por eso a veces nunca le pongo pechera, solamente le coloco pechera cuando lo necesito, cuando lo llevo para el correo y así Pero por lo general siempre lo ando cargando Entonces le compré este que como pueden ver es solamente como tiritas No tiene como ese pedazo de tela en esta parte que le taparía todo el pelito Entonces le compré este, vamos a ver si le funciona Se lo va a estar colocando el día de hoy cuando vayamos a ir a buscar el correo a ver si le llega a funcionar Pásense por mi canal de vlogs y vean si le queda bien o si no le queda bien Lo estuve agarrando en la talla S pero le quede porque 8 es extremadamente pequeño Él solamente tiene pelo, más no grasa o carne, es demasiado flaco Entonces vamos a ver qué tal le queda esto Y el color me encantó, tenían rojo, azul, negro No mentira, rojo no vi pero sé que yo le compré anteriormente rojo Solamente tenía negro, azul y el verde y me decidí ir por el verde Por acá encontré esto chicos que cuando lo vi yo dije ¡Wow! Esto dice que son como clips para que coloques tus uñas y se remueva la pintura Yo tengo unos que compré creo que en Amazon Que son como unos clips que por lo general cuando utilizo pinturas de gel como los que cargo el día de hoy Estos son más difíciles de quitar, esto no es de agarrar acetona y te lo quitas No, esto te tienes que colocar un pedacito de algodón con acetona Y si vas para los lugares donde se hacen las uñas ellos te ponen aluminio Pero hoy en día ya existe esto y esto está buenísimo chicos Un dólar y ahorita que me puse a pensar me compré uno solo y no sé por qué Porque obviamente tengo 10 dedos y aquí vienen solamente 5 Voy a ver si voy nuevamente a la tienda del dólar a comprar otro Porque ya ven que a veces en la tienda del dólar no siempre está lo que compras Entonces si no aprovechas y te llevas lo que te quieres llevar La cantidad que te quieres llevar puede que la próxima vez no lo encuentres O puede ser que en una tienda del dólar lo tengan y en la otra no y así Entonces para que tomen eso en cuenta Vamos a abrirlo aquí Oh ok Miren Los que yo tengo son como de plásticos Y me estoy dando cuenta que estos son de silicona Wow ¿Cómo funcionará esto? A ver Es la misma manera Pones algodón y solamente te colocas este encima Y déjenme decirle una cosa Me gusta mucho más este que el que yo tengo Porque el que yo tengo es de clip y se me mueve para todos lados En cambio este como es silicón es como mejor Entonces no se te mueve para todos lados En cambio el otro como es de clip pues si te mueves pues se te puede caer Wow está buenísimo Y es chistoso porque todos tienen como la talla Dice ese, 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 ese y este large Lo voy a estar utilizando por supuesto Tengo que ir a comprarme otros Pero este está buenísimo Para cuando me quiera quitar Estas pinturas de gel Otra cosa chicos que me encontré Que yo dije oh my god esto está demasiado barato Nunca pensé que en la tienda del dólar lo iba a encontrar Y son estos chicos Estos cubrepesones chicos Un dólar me costó Y lo mejor de todo chicos es que vienen el par O sea no es que vale un dólar uno solo Que al final te saldría dos dólares Porque obviamente necesitamos dos No Sino que vienen dos chicos Entonces literalmente cada uno te sale en 50 centavos No sé si se recuerdan o si no me siguen en mi canal de vlog Pero una vez los estoy llevando a Target Porque tenía el evento de Urban Decay Y me quería colocar uno de estos Y fui a Target y eso me costó 7.99 Si no es que más Algo por ahí 7.99 8.99 me costó Demasiado costosos Por eso les digo que cuando vi esto aquí Yo dije yo me tengo que llevar esto Yo no puedo creer que la tienda del dólar Venda esto Y se ven así Son idénticos a esos que venden en Walmart Target Walgreens Algo que estoy viendo es que por acá trae un parchecito Y me imagino que eso es obviamente para que no se te vea parado eso O no sé Pero trae algo en el medio Y los de Target no venían así Para nada Wow Eso está buenísimo chicos Yo que les digo Que si tienen la oportunidad de comprarlo Háganlo Junto a esos Me encontré también estos tapapensones Y estos traen 6 cada uno Me compré varios porque me pareció sumamente económico Ya aquí tendría 18 de estos Y estos me gustan un poquito más que el de silicón Porque siento que estos se notan como un poquito menos Siempre los he utilizado Y me encantan Por lo general los compro en Amazon Y salen bien costosos también Entonces por eso aproveché y me compré los 3 Porque estos son buenísimos Si hubiese podido agarrarme más Me hubiese agarrado Pero no tenían Porque como es algo que no siempre tienen Porque es primera vez que lo veo Pues todo el mundo arrasó con ellos También tenían unas cintas Que uno se coloca en la ropa Por lo menos saben que hay blusitas Que son como medio abiertas Sueltecitas Entonces si te mueves Se te puede ver el seno Entonces tenían de esos stickers Que tú colocas Para que la ropa se te quede pegada Y cuando te muevas Pues no te muevas Eso no lo compré Porque por lo general no utilizo Nada que sea así muy escotado Entonces tampoco quise gastar el dinero en eso Porque como les digo Todo lo que compro Es porque lo voy a comprar Y porque lo necesito Por acá me estuve comprando Un antibacterial Que cuando yo vi esto Así de grande Por un dólar Yo dije me lo voy a traer Porque siempre es bueno Estar limpiándose las manos Porque uno nunca sabe Qué toca Entonces lo compré Precisamente para tenerlo Aquí en mi estudio Por cierto me gustaría Ir a comprarme otro Para colocarlo Que si en la cocina O que si en el cuarto Porque como les digo Es bueno Siempre limpiarse las manos Y a veces es como que Pastidioso tener que pararte Ir al baño A lavarte las manos Entonces utilizar esto Está buenísimo Así que un dólar Está muy barato Por acá También me encontré Estos chicos Y esto es un agua micelar Por un dólar Ustedes saben que el agua micelar De Garnier Es demasiado bueno Es un poquito cariñoso Pero es demasiado bueno Y cuando yo vi este Yo dije Oh my god Y este es el Miracle Cleansing Water Y este es para piel seca Y sensible Que por cierto También vi que tenían otro Que decía que era para Todo tipo de piel Pero yo decidí irme por este Porque ustedes saben que Mi piel es un poquito seca Por esta zona Y sensible Por eso agarré este Dice que Remueve las cosas Con suavidad Que remueve el maquillaje E impurezas Que te va a hidratar Y te va a dejar El rostro suavecito Y que no tiene alcohol Wow Buenísimo Porque el alcohol No es muy bueno Para el rostro Entonces Compré esto Por un dólar Demasiado bien Déjenme olerlo A ver Y no tiene olor Eso es algo que me agrada Porque ustedes saben Que no soy muy Fanática De olores Y bueno Estas ya son cositas Que les he mostrado Anteriormente Que siempre compro En la tienda Por lo menos Pastas dentales De Crest Me parece que son Súper económicos Y es la mejor Pasta de dientes Que yo he utilizado Anteriormente Pensaba que Las de colgate Eran las mejores Pero no Estas me encantan Que de verdad Ayuda muchísimo A los dientes A quitarte las manchas Del café Del Juvergram Y ustedes saben Que ahorita Como estamos obsesionados Con la máquina Pues tomamos Mucho café Digo mucho Pero en realidad Una vez al día Pero tomamos café Entonces me gusta Comprar esta pasta dental No es muy grande Es de 70 gramos Pero siento que Por un dólar Está buenísimo Porque esta pasta de dientes No es muy económica Que digamos Así que por eso Me traje esto Y bueno Las horias me las traje Porque son demasiado ricas Esto sí está En un dólar En todos lados A lo mejor en Publix ¿No? Porque Publix Todo es más caro En Walgreens Y esos lugares no Pero por lo menos En Walmart Esto también vale un dólar Así que me lo traje Porque nos provocó A mí A Peter Vamos ahora Ahora a pasar a la siguiente bolsita Me estuve comprando Este snack Que es de maíz Y este es de nachos La vez pasada Creo que les mostré Uno que era sabor a ranch Pero chicos Este es mi favorito Y cada que voy Nunca lo tienen Siempre tienen el de ranch El de barbecue Es el que más tienen Porque me imagino Que no a todo el mundo Le gusta el barbecue Y el original Pero este es difícil De encontrar Así que me lo traje Porque es demasiado rico Y esto es algo Que no es muy económico Estos maíes así fritos Son un poco costosos Y aquí te vale un dólar Y el paquete Es bastante grande Entonces No es algo De que es chiquitico Y te lo vas a acabar En una sentada No Así que por un dólar Está buenísimo Otra cosita Que estoy comprando Fue esto Y aquí vienen dos Y esto es para colocarlo En el medio De la mesa Un centro mesa Se le dice así No sé Pero es para eso Y la verdad me gustó Voy a ver en dónde Lo voy a colocar En esta tonalidad blanca Y tenían una como beige Por acá chicos Me encontré esto Para esas personas Que son súper amantes De arreglar sus agendas De ponerlos bonitos Con stickers Y todo eso Ustedes sabrán Que todas las cositas Para arreglar las agendas Son súper costosas Demasiado costosas No sé por qué Pero cuando vi Esté en la tienda El dólar Lo tuve que agarrar Inmediatamente Porque Como les digo Esto no es para nada Barato Y lo mejor de todo Es que miren Vienen diferentes tonalidades Adentro de este Viene uno plateado también Y lo mejor de todo Es que viene con esto Que es como más fácil Yo anteriormente Tenía una agenda Y yo la arreglaba Pero luego como que se me pasa Yo soy una persona Que no se me olvidan las cosas Yo sé que hay personas Que tienen que anotar todo Para que no se le pasen las cosas Pero yo personalmente Soy de las personas Que yo me acuerdo de todo Por lo menos Yo reviso Mi agenda El domingo Y ya sé todo lo que yo Tengo que hacer Por la semana Entonces por eso Dejé de hacer lo de la agenda Y eso Pero me gustaría volver Y aparte siento Que no tengo una letra Muy bonita O sea No es que sea fea Porque mi letra No es que sea fea Más bien mi papá Dice que mi letra Es bien bonita Pero hay personas Que escriben tan hermosos Que uno dice Mi letra es horrible Pero bueno Aquí está esto Me encanta Que sea así Miren ¿Ven? Y bueno Ya se puede utilizar Buenísimo Y también lo puedo utilizar Para cuando me quiero Hacer un delineado O maquillar Así Esto está buenísimo Y también me encanta Que le puedo cambiar el rollo Aparte Como viene con esto Puedo utilizar Los rollitos Que yo tengo También Que no vienen así Lo otro que estoy comprando Chicos Es esto Que esto En Walmart No es muy costoso Pero tampoco es tan barato Pero tampoco cuesta Un dólar Entonces cuando vi esto La verdad Dije Me lo tengo que llevar Más ahora Que ustedes saben Que 8 me llena De pelos En todos lados Ahorita Es que me está empezando A llenar Porque por lo general No pasa Creo que Tiene una alergia Ahorita Que está haciendo Que se rasque Y el cabello Se le esté Como cayendo Creo que es por ese snack Que le estoy dando Que son unas orejas De cochino Que ya por cierto Dejé de dárselo Pero entonces Compré esto Por esa razón Y lo que me gustó De esto Es que viene Con uno chiquitico Creo que fue en Target Que vi uno Así de chiquitico Y este está buenísimo Para cargarlo En la cartera Con uno No trae tantos Pero está muy bueno Y lo bueno de esto Es que le puedes Luego cambiar esto Si se te llega a acabar Pero este lo compré Precisamente por eso Como para cargar Este siempre conmigo En la cartera Aunque sería Ocupar mucho espacio Pero bueno Se podría cargar Y obviamente Este para dejarlo Pues en la casa Antes de salir Hacérmelo rapidito O incluso en el carro Como sea No importa O este Dejarlo en el carro Como sea también Pero está demasiado Cute esto Entonces por eso Fue que me traje Ese Y bueno Pienso que también Un dólar Está en un muy buen precio Chicos Estuve comprando Esto Que está súper lindo Como pueden ver Yo tengo cosas LED Aquí en la partecita Atrás Y precisamente Quise comprar esto Para colocarlo Como ahí Y ustedes lo puedan ver Prendido Voy a ver Si le coloco Pilas Y ver si esto sirve Porque Como esto vale un dólar A lo mejor Y no sirve Déjenme Y busco Pilas Para colocárselo Y aquí podemos probarlo A ver si sirve o no Si vale la pena Y como saben Chicos Tengo micrófono Y como ustedes saben Chicos Tengo micrófono nuevo Que me puedo parar Puedo irme a mi cocina Y les puedo estar hablando Pero obviamente No voy a estar haciendo eso Lo que me gusta Es que ahora No me tengo que desconectar El micrófono Pararme Volpermelo a poner Y todo eso Entonces déjenme Y busco una batería Para esto Y bueno chicos Ya le puse la batería Y si funciona Miren Funciona bastante Bastante bien Se ve muy bien Así que déjenme Colocarlo aquí atrás A ver como se ve Ahí está Se ve bastante bien No lo pueden notar mucho Pero esa era como La idea De colocarlo ahí Para que se vea bonito Personalmente Me gustó muchísimo Y siento que un dólar Es barato Eso el ID Donde ven ustedes Que dice love Y el labio Me costó bastante caro Por acá Estuve comprando chicos Este black pepper Que es pimienta negra Y chicos Esto me costó Un dólar Mi mamá No lo podía creer Y hasta le compré Uno a ella Y hoy Fui O hoy o ayer Creo que ayer Fui para Walmart Y les mostré Cuánto valía Uno de esto Casi tres dólares Y aquí me costó Chicos Un dólar Se lo juro Un dólar Es más Me arrepiento Hasta de no haber Comprado más Y dejarlo Porque lo que es sal Y pimienta Siempre se utiliza Para sazonar Cualquier tipo de cosas Entonces cuando vi esto Cosa que es muy raro Que encuentre O veas algo así Por un dólar Lo tuve que comprar Enseguida Por acá Estuve comprando Estas pincitas chicos Que por cierto Me han visto Utilizar mucho Porque está Muy de moda Ahorita Utilizarlo Porque en aquella época De los 80 Se utilizaba bastante Siento que un dólar Está muy barato Muchos siempre me preguntan Que de dónde es Mi espejito Y este espejito Lo estuve comprando Justamente en la tienda Del dólar Para esas personitas Que no sabían Lo estoy comprando En la tienda Del dólar Y justamente Ayer pasando Vi estas otras Dos tonalidades Y dije Lo tengo que llevar Me encanta Esta tonalidad Está súper bonita Chicos Súper bonito Esta tonalidad Me encantó También tenían Creo que azul claro Y uno blanco Pero solamente Me fui por estos Como ustedes saben Para cambiar de estilo En el momento De grabar Utilizar Diferentes tipos De espejos Por acá tengo varios Y siempre los tengo Aquí aladitos conmigo Entonces para que sepan Un dólar Me pareció que está Bastante bien Creo que lo he visto Anteriormente En Amazon Y están Súper costosos Como 5 o 6 dólares Lo venden por ahí Y es literalmente El mismo También estuve Comprando Esto Chicos Esto Está Demasiado Hermoso Díganme ustedes Si esto no está Bellísimo La verdad Me encantó También tenían Uno de unicornio Tenían otros Modelitos Pero yo Preferí irme por esto La piña Y el cactus Que la verdad Me encantan Están muy bonitos Esto es para colocárselos A las maletas Le voy a estar dando Uno a mi mamá Porque yo no soy La persona que más viaja Lo más probable Es que me quede Con el cactus Porque la verdad Me encantó Y le mandé El de la piña A mi mamá Pero siento que por un dólar Está muy económico Y lo mejor de todo Es que está De una muy buena calidad Se ve que es bastante resistente El silicón Es bastante duro Entonces tomen eso en cuenta Porque estos tags De maletas No son nada económicos Y menos si son así De figuritas Son un poco Más costosos Entonces Estuve comprando esto La verdad Me encantó Voy a poner el de la piña A un ladito Que se lo va a dar a mi mamá Pero Están demasiado bellos Por acá Estuve comprando Estos Magnetic Que estos Los utilizan Para pegarlos En las pizarras O en las neveras Y de verdad Están súper bonitos Este perrito Súper lindo Este es un gatito Dice Unicorn squad Y por acá Tiene como un delfincito Está demasiado bonito Me acuerdo yo Que cuando yo empecé A hacer YouTube Yo de fondo Tenía un pizarrón Y yo le colocaba Cositas de esas Junto a eso Me traje también Estos clips Que son magnéticos Y esto es lo mismo Que lo que les estuve mostrando Pero en clip Y estos son buenísimos Por lo menos Nuevamente para los pizarrones O para las neveras Las personas que les gusta Colocar sus recibos ahí Me encantó Y traen seis Dos de cada figurita Uno dice Sunny day El otro dice Hug me Y el otro dice Always on point Y nuevamente Volviendo a los de la agenda Tenemos Estos stickers Chicos Que Wow Esto Creo que De todo lo que estuve comprando Esto fue lo que más Me dejó con la boca abierta Porque estos Son Súper costosos Y volvemos nuevamente A lo que les dije De que si tú eres De esas personas Que arreglas Tus planners Tus agendas Sabes Que esto Es muy costoso Comprar esto Por un dólar Y que te vengan 265 piezas Esto está increíble Y de paso Si no me equivoco Es de la marca Que yo solía comprar Ahorita me voy a poner A buscárselos Y se los voy a mostrar Que por cierto Los estoy comprando En Hobby Lobby Y me costó Súper caro Súper caro Son muy costosos O sea No Piñas aquí Notas Están demasiado lindos Miren Dorado Dice aquí Remember To buy To pay To clean Important Work Up O sea No chicos Esto está Demasiado Demasiado lindo O sea Yo no lo puedo creer Chicos Este trae 265 Y este trae Más 297 Son diferentes Este es de unicornios Miren Que hermoso Chicos Oh my god Demasiado lindos La verdad Me fascinan Están espectaculares Me encantaría Como les digo Volver nuevamente A lo de la agenda Pero No sé si lo haría Miren Oh my god Demasiado lindos Chicos Así que chicos Como les digo Esto fue uno De mis favoritos Por cierto Déjenme buscarles Aquí los que les digo Para mostrarles Para que ustedes vean Que si no me equivoco Es el mismo Y bueno Como saben Ya les puedo hablar De lejitos Déjenme ver Si lo encuentro Miren chicos Es el mismo Tiene hasta Las mismas franjitas Aquí Lo que pasa Este como que No tiene La marca En cambio Este sí Que es el de $3.65 Y este Me costó $4.99 En Hobby Lobby Ahí lo pueden ver Chicos $4.99 Eso sí No sé cuántos Traigan Dice que trae Seis hojas Vamos a ver Cuántos trae Estos 4, 5, 6 hojas Prácticamente Lo mismo Solo que este Me costó Un dólar Y este Me costó $4.99 Y bueno chicos Esas fueron las cositas Que estuve comprando Este mes En la tienda De El dólar Yo amo Hacer estos videos Al igual que ustedes Que les encanta ver Este tipo de videitos A mí me encanta Hacerlo Porque ir a la tienda El dólar Y poder encontrarte Estas cosas Por un dólar Es como que Wow Nunca pensé Que me iba a poder Encontrar estas cosas En la tienda El dólar Pero miren Bastantes cosas Buenas Así que por eso Disfruto mucho Hacer estos tipos De videos Y por supuesto Compartirlos Con ustedes Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao